Damas y caballeros, muy buenos días. Bienvenidos a Reflexiones Bíblicas. Les saluda Rosalina Angulo de Buenaventura, Colombia. Y es un placer compartir con ustedes notas de Elena G. de White. Como ya lo saben, mi nombre es Rosalina y es quien comparte con ustedes cada mañana o cada tarde o cada noche notas de Elena G. de White. Quiero decirles que para mí es un enorme placer saludarles, claro, en esta tarde, en esta noche o en esta mañana, no sé a qué hora vayas a ver este video, pero es un placer saludarles, enviarles abrazos gigantes y querer que la paz de Jehová, nuestro Dios, les esté acompañando siempre, siempre, siempre. Pues bien, durante parte de este año les acompañé en notas de Elena G. de White. Sin embargo, el nuevo año, quiero decirles que les acompañaré a todas las damas y si los compañeros, caballeros nos acompañan, claro que sí, estaremos con el Matinal de Damas, Matinal para Mujeres. Será una aventura maravillosa, así que los invito, por favor, síganos acompañando aquí en Reflexiones Bíblicas. También en la radio abre las puertas de tu corazón. Sintonícenos, allí tendrán maravillosos mensajes de esperanza. Mis amigos, mis hermanos, quiero decirles a todos y cada uno de ustedes que nosotros deseamos para sus familiares, para sus amigos y para sus seres amados que la bendición de Jehová les acompañe siempre. Pero queremos recordarles, amístense ahora con Jehová para que les venga como resultado bien. Estamos en crisis, nuestro mundo está en crisis, pero recuerda, a menudo la vida cristiana está acosada de muchas dificultades y se hace difícil cumplir el deber. La imaginación concibe la línea inminente delante y la esclavitud o la muerte detrás. No obstante, la voz de nuestro Dios dice claramente, avanza, y debemos obedecer este mandato, aunque nuestros ojos no puedan penetrar las tinieblas y aunque sintamos las olas frías a nuestros pies. Porque los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso, no obedecerán nunca, porque, ¿sabes? La incredulidad nos susurra, esperemos a que se quiten los obstáculos, pero la fe, la fe nos impele a avanzar, creyéndolo todo y esperándolo todo. Y que los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de incertidumbre desaparezca, no obedecerán nunca, mis queridos, somos guerreros, somos valientes, porque cuando por fe nosotros nos aferramos a tu fortaleza, la fortaleza de nuestro Dios. Él cambiará, cambiará las circunstancias más desanimadoras y sin esperanza, y ¿sabes qué? Él lo hará por la gloria de su nombre. Así que confía, Exodo 14, 14 dice, Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. ¿Tienes dudas? ¿Tienes incertidumbre? Recuerda, clama a mí, dice Jehová, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que mis queridos, por favor, confiemos en Jehová, que juegue. Hay en los dones de Dios cosas que un hombre nunca ha tenido, por lo tanto pide, otras que se han perdido, por lo tanto busca. Y puertas que no han sido abiertas, por lo tanto llama. Deja de orar, es dejar de creer, así no se puede vivir. Por lo tanto, te invito, cree, confía, atrévete y sé feliz, sobre todo sé feliz de la mano de Jehová. Recuerda, Reflexiones Bíblicas está aquí para ti. Vino a ti de parte de Jehová, así que comparte cada mensaje, escucha cada mensaje. Sigue con nosotros este año, sí, a través de la radio, abre las puertas de tu corazón. Y a través de Reflexiones Bíblicas, porque Jehová anhela tu salvación, Jehová anhela tu victoria, Jehová anhela salvarte, Jehová anhela bendecirte. Y no solamente a ti, a tus hijos, a tu familia, a tus seres amados, a tus vecinos, a tus conocidos. Así que, comparte esperanza. Yo recibí un matinal y fui enormemente bendecida por él. Compartí un matinal y por este matinal compartido, recibí una de las bendiciones más grandes que esperé durante mucho tiempo. Así que, mis amados, hagamos el bien, compartamos esperanza. Jehová tiene abundantes bendiciones para nosotros, bendiciones que no esperamos. Tu amiga Rosalina Angulo, de Buenaventura, Colombia, te habló, te envía un abrazo gigante. Y si no nos conocemos aquí, espero conocerte en el cielo, puedes buscarme para abrazarte y para alegrarme en Jehová. Gracias por permitirnos entrar cada mañana y cada tarde a sus hogares con un bello mensaje de salvación. Espero que sigas con nosotros este año. Para nosotros será un placer compartir con ustedes abrazos gigantes. Que tengas un feliz fin de año maravillosamente bendecido y un inicio de año de la mano de Jehová. Abrazos gigantes. Mil y mil bendiciones para ti. Hasta pronto. Mil y mil bendiciones para ti. Mil y mil bendiciones para ti. Mil y mil bendiciones para ti. Gracias por ver el video.